La Secretaría General de Trabajadores del Sindicato del Hospital de Salud 2 de Chocope, la técnica Nieves Álvarez, salió a señalar que se tomaron acciones legales ante el retraso en la obra de construcción del hospital, por perjuicio al asegurado y a los trabajadores, que vienen esperando durante 10 años y 11 meses, para que recién se apruebe el plan de contingencia en Casagrande. Diez y los más perjudicados somos los asegurados y después los trabajadores. Hemos esperado durante 10 años y 11 meses para que recién se apruebe la contingencia que se está empezando en Casagrande. ¿Cómo lo viven ustedes, que realmente a diario tienen que estar escuchando comentarios de la población en este estado? Bueno, bastante mortificados y bueno, nosotros hemos llegado a las instancias correspondientes, presidencia ejecutiva, gerencia departamental, a todos los entes reclamando muchas cosas a las cuales ni siquiera han tenido la voluntad de dar la respuesta. ¿Elas son las acciones que ha venido a tomar? Nosotros sí, progresivamente, porque se hizo un desplazamiento intempestivo de trabajadores, de muebles, enseres, equipos, todo a Casagrande. ¿Cómo se puede, de alguna manera, connotar este desplazamiento? Este desplazamiento porque los asegurados que sufren algún accidente, que estaban al pie de la carretera para... Indebido, muy apresurado, muy apresurado, sin consensuar, sin pedir la opinión de nadie. Eso se ha hecho así, contra viento y marea y causando un atropello a los trabajadores, a los asegurados y a la población de Chocope, que es lo más importante. ¿Los trabajadores y la población se han visto sorprendidos cuando el plan de contingencia ahora es destinado a Casagrande? Así es, cuando debería ser acá, por lo menos la vicegobernadora debería contemplar la situación económica de Chocope, que la única fuente de trabajo es el hospital 2 de Chocope, ¿no? 2 de Chocope, entonces debería haberse hecho acá y no se ha hecho. Ya lo hicieron allá, ya firmaron el acta con Bacon, la empresa que ha ganado la buena pro para la contingencia y ya se empezó todo. ¿Qué opinión le merece que se establezca el plan de contingencia en esa ubicación? Mal, pues, por supuesto, yo estoy opuesta a eso y he presentado documentos a todos los entes correspondientes. ¿No reúnen las condiciones de ese lugar? No me parece, no me parece. ¿Hay riesgos? Claro, altos riesgos, porque en la parte, en el sótano del hospital, es la sangría de toda la producción de caña, entonces todos los días tienen que sacar más de 3 a 4 metros de agua del subterráneo y eso se está humedeciendo. Entonces, puede hundirse, porque la malla metálica que le pusieron en la construcción que se hizo políticamente también inconsultamente, ya venció. ¿Usted cree que no hayan sido asesorados técnicamente con profesionales de alto rango para poder meditar si hay opciones de riesgo? Mire, los funcionarios dicen que sí, pero ¿dónde están los documentos, donde acredita un ingeniero especialista en este sentido para que dé su opinión? No, 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 no hay. ¿Cuáles son las medidas que van a seguir tomando? Nosotros, como trabajadores, ya nos cansamos realmente, entonces hemos hecho los documentos, como les reitero, a Presidencia Ejecutiva, a Gerencia Departamental, la semana pasada, la antepasada, ha estado Defensoría del Pueblo, lo único que nos falta solamente es Contraloría General de la República y Zunafil, nada más. Finalmente, informó que ellos mantienen comunicación con el director, quien tiene conocimiento de la afectación, indicando que muchas veces solicitaron que el tópico de emergencia se mantenga en Chocope. Ahora es el personal quien recibe todo el insulto y reclamó por parte de los asegurados que no son atendidos. Sin embargo, pidió que denuncien para que se acelere su construcción y se pueda brindar la atención oportuna. No, sí, conversamos diariamente y saben muy bien las cosas que nosotros planteamos y él los eleva a Gerencia, a Presidencia Ejecutiva. Entonces, en esos entes superiores está el largo plazo, el papeleo que hacen, engorroso, y eso da corrupción. ¿Y mientras tanto, emergencia? Emergencia en Casagrande. ¿Qué es lo que ustedes sugieren? ¿Qué es lo que ustedes sostienen? No, nosotros pedimos desde un inicio que por lo menos regrese el tópico de emergencia, pero nadie nos escuchó, amigo, nadie. ¿Y cuántas muertes se han causado en los accidentes? ¿Sobre quién cae esas muertes? Por una atención no oportuna, porque mientras llegan a Casagrande, pues se mueren, ¿no? ¿Y los asegurados? Los asegurados, bien, gracias, porque conversan por los pasadizos, nos insultan, nos reclaman a nosotros, sin embargo, no reclaman como debe ser. Y el día de hoy, por ejemplo, en horas de la mañana, muchos que estaban tratando de esperar sus citas, sostienen que no tienen ni computadoras, están que, en una manera, una forma de sortear las inoperancias, que no hay opciones de computadoras. Es que se han llevado todos los equipos, han desarmado todo esto, entonces esto funciona con lo mínimo, porque acá solamente atendemos consultorios. Esa es la situación. Hoy día ha habido, ¿verdad?, ha habido mucha congregación de pacientes que están molestos, que no son atendidos. Eso se debe a la programación. Yo no sé quién será el responsable, ¿no? ¿Y va sin llegar el malestar a usted? Adjudicándolo a todos. Claro, a nosotros nos reclaman, como le digo, nos insultan, mire cómo nos atienden, pero no van a donde deben ir. Les pediría que estén constantemente viendo las cosas que se hacen y las que no se hacen. Y cuando puedan, denuncienlas, pues, y pidan que se haga en la brevedad posible, para que el asegurado no esté desamparado y sea atendido oportunamente, como debe ser. Como secretaria, ¿va usted, de alguna manera, darle la seguridad que siempre va a estar ahí, en defensa? Claro, por supuesto, de los asegurados y los trabajadores. Nosotros, ahorita estamos esperando un documento importante, esperamos que lo hagan para que se resuelva y, sobre todo, se legalice el desplazamiento de los trabajadores. Porque este primero de diciembre cumplimos un año, ¿no? Entonces, puede quedar en nada. Y eso no puede quedar así. Tiene que haber con las correcciones que esto amerita. Tiene que haber con las correcciones que esto amerita.